El mundo nos hizo creer que las cosas para el mundo material, construir un avión, es muy importante. Sí, es muy importante para el mundo de la materia, para tener dinero, perfecto, ningún problema con eso, no hay ningún prejuicio. Pero también nosotros lo que ofrecemos es algo integrador. Está perfecto saber cosas para el mundo material, saber cómo hacer un cohete espacial, hacerse multimillonario, tener 48 mansiones, pero si el sistema de pensamiento está programado en la carencia, por más que tengas lo que tengas, aunque estés en el paraíso, vas a decir, está soleado, pero quizás mañana llueve. Es porque no es un tema de estadística, sino que es un tema vibracional. Por supuesto que hay más gente vibrando en la escasez en Andalucía que en Cataluña, pero eso no tiene ningún poder sobre mí a no ser que yo le dé poder en mi mente. Entonces lo primero que tenemos que tener claro es que nada externo nos condiciona. Yo digo a gente, no, es que no puedo trabajar ahí porque no tengo un título universitario. Da igual, puedes tener cuatro títulos, que si no crees en ti, puedes ir sin títulos. Si tú crees en ti y si tú vibras en yo me lo merezco, lo manifiestas. El conformismo, ¿no? Es que ahí en el conformismo hay carencia, porque me conformo, porque pienso que no hay otra persona. Cuando hay 8 mil millones de almas encarnadas en el planeta y galaxias y galaxias, o sea, es infinito, o sea, hay infinitas personas. Yo pienso que no hay otra. Bueno, veo que es locura, o sea, vemos que el sistema de pensamiento de carencia es una locura, es el sistema de pensamiento de mente. Y bueno, así vamos. Nosotros somos puro espíritu y nada nos limita en ningún momento salvo aquello que yo decida que me limita. Es decir, todos nosotros, no importa nuestra edad, no importa nuestro físico, no importa nuestra condición física, podemos tener cualquier cosa que deseemos en cualquier momento. Para que esa cosa nos haga felices realmente tiene que estar en alineamiento con la voluntad del Creador. Tiene que ser un deseo del corazón. En una relación, forzar la adaptación de la otra persona a mi propia personalidad. Querer cambiar a otra persona. No sé si les ha sucedido de querer cambiar a otra persona o que a uno lo quieran cambiar. ¿Bien? Porque no lo había mencionado antes, pero las otras relaciones, las relaciones que nosotros vemos, nos funcionan como espejo para poder modificar ese sistema de pensamiento también. Es decir, como era subconsciente, ¿se acuerdan que les mencioné que el sistema de pensamiento está inconsciente? ¿Qué significa? Yo no lo veo. Entonces, si yo no lo veo, necesito algo de la afuera. Una relación de pareja nos hace ver todo lo nuestro. Pensamos que no podemos elegir. Pensamos que no tenemos opciones. Pensamos que me tengo que conformar con lo que aparezca. Y siempre que nos conformamos con lo que aparece, no estamos amando al otro, porque en el fondo no lo admiramos, porque en el fondo no nos llena, porque en el fondo no sentimos plenitud cuando estamos con él. Y no nos estamos amando a nosotros mismos, porque no nos estamos permitiendo la grandeza. ¿Y por qué hacemos esto de querer igualar a otra persona a mi propia personalidad? ¿Qué locura hay dentro? Bueno, hay miedo. El miedo a lo desconocido. Es decir, si yo, por ejemplo, fuera, fuera, no soy, si fuera del partido político de derecha, que me acuerdo que en Madrid lo mencioné como si yo era, y algunos me dicen, ah, sí, sos de derecha, no tengo partido político, no tengo religión, no tengo, no sé, ni profesión, porque aparte de profesión soy escritor, conferenciante, hago edito vídeos, no sé, músico, no sé, infinidad de cosas. Entonces, pero si yo fuera de derecha y fuera católico, vegano y, sí, católico y de profesión, bueno, pongamos escritor, y argentino, imagínense que tengo mucho apego a la cultura argentina. Inconscientemente, un musulmán de izquierda, muy apegado a su cultura y con otra profesión, inconscientemente me va a dar miedo. Entonces la mente lo va a intentar igualar. Lo idéntico, lo igual, no nos da miedo. Bien, porque decimos, es similar a mí, entonces estoy más tranquilo o estoy más tranquila. Entonces, claro, cuando en una pareja nos encontramos a alguien totalmente diferente, lo intentamos cambiar, inclusive inconscientemente lo intentamos cambiar. Hay una chica que decía, no, es que yo no encuentro piso, estoy en Londres, es todo muy caro, son todos los pisos pequeños, todos oscuros, todos suces, eso, no encuentro nada, es muy difícil, la vida es muy dura, mi trabajo me explotan, eso nos parece normal, ¿no? Como que, y de pronto dice ella, no, yo quiero ser cantante, quiero subirme a un escenario, quiero tocar millones de corazones. Y automáticamente como que el pensamiento generalizado del grupo es, qué soberbia, cuando en realidad, cuando está hablando desde el amor, es cuando está diciendo, yo quiero ser Madonna, yo quiero expresar grandeza, yo quiero tocar corazones, yo quiero impactar vidas, ahí está en el amor. Y cuando está diciendo, no encuentro pisos, son todos pequeños, no sé qué, es muy difícil, muy lejos, muy caro, eso es ego. Pero estamos tan desconectados de nuestra naturaleza esencial que cuando vemos a una persona hablar desde la carencia nos parece normal, pero cuando alguien expresa grandeza, nos genera rechazo. Que sea igual a mí, que... Bueno, ¿cómo lo intentamos cambiar? Está estudiado también. Por atributos idénticos, es decir, que como si yo quisiera que Cova toque la guitarra, como yo toco la guitarra, quiero que Cova toque la guitarra, si me acompaña a los talleres, brinda conciertos conmigo, toca la guitarra, y yo la amo porque toca la guitarra. No sé si les pasa de que a veces muchas personas se enamoran porque es igual a mí, porque come lo mismo. Es que eso no necesariamente es que la otra persona es tu alma gemela. Eso es porque quizás por tu propio miedo quieres a alguien igual, es lo contrario a amar a todos en la misma intensidad. Porque si amas a todos, si yo soy de derecha, un musulmán de izquierda, lo tengo que amar también. ¿Por qué lo voy a rechazar? Porque en realidad, en el fondo, esas cosas no existen. Las etiquetas de los países no existen. Si nosotros vemos el planeta desde arriba, no hay fronteras. Eso es un invento del ser humano. Porque tenemos el sistema de pensamiento de mente, el del ego, y estamos haciendo esa inversión del sistema de pensamiento. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que tener clara, ya para siempre, que nosotros hemos venido a expresar grandeza, porque somos una extensión del creador. No nos podemos conformar con una limitación de ningún tipo. Y podemos elegir, y nada nos condiciona. Nada. Yo no puedo decir, no, es que como vivo en Asturias, hay menos empleo que en Galicia, me voy a ir a vivir a Galicia. ¡No! Vive donde te dé la gana y confía, fluye, deséalo. Y si está en alineamiento con el creador, se va a dar en Andalucía y en Cataluña. No podemos permitir que nada externo nos condicione, porque no es real. Solo es aquello a lo que nosotros le damos poder en nuestra mente. Y esto, a la hora de manifestar, a la hora de elegir, a la hora de crear a nuestra pareja, lo hacemos mucho, ¿no? Nos conformamos, por miedo, con la primera persona que aparece. De a poco uno se va enfocando en amar a todo, pero cuando digo todo, no solo personas, porque a veces hablamos solo de relaciones, no todo. Todo. Cuando digo todo es una hormiguita, cuando digo todo es este monitor, es decir, lo amo porque lo cuido, o personas también, o todo, con la misma intensidad. Es decir, cuando amo a algo por sobre otra, cuando le damos importancia a una cosa por sobre otra, ahí está el ego. Porque si todo fue creado por el amor, todo es importante y todo es igual. ¿Bien? Y generamos situaciones muy dolorosas. Que yo oigo a la gente por internet, no, es que era un narcisista. Y yo flipo. Porque, sí, claro que acabo de viniendo en un narcisista. Yo también he manifestado narcisistas. Pero la gente no se hace responsable. Es que el narcisista es un producto de tu conformismo. Y el jefe abusador, el jefe déspota, es un producto de tu conformismo. Gracias. Gracias. Gracias.